hola les voy a mostrar unas hermosas ideas para un smash cake estas bonitas sesiones de fotos con el bebé comiendo pastel así como él quiera como él lo haga el pastel son tan bonitas divertidas y bueno queda el gran recuerdo del bebé miren un año aquí es como de safari hay hasta la jirafa el león el bebé también así como que el color de café de su chora trae tirantes y aquí en el pastel también un leoncito así que miren aquí hay una idea depende qué decoración quieran y así pidan a donde se toman la foto miren qué belleza y qué qué hecho miren el pastel pero ya feliz miren qué belleza ella anda de beige y el pastel pues también ese entorno claro son de esos modernos que se ve así como como si no les no le hubieran echado todo el betún pero miren nada más ya cuando la bebita crezca y se mire guau qué bonitos recuerdos no creen miren aquí otro oigan qué rico será comerse así el pastel apura así con la mano miren qué bonito también la parte de atrás como que cortinas así de brillitos globos este pues adorno la bebita con en la cabeza con un moñito miren qué hermoso todo el pastel se ve que está delicioso aquí falta falta el niño que venga de seguro es un niño pues es azul aquí lo ponen por un ladito y aquí está el pastel para que se lo coma y foto 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 yo imagino cuántas fotos han de tomar y escoger pues las más divertidas pues las que los papás se elija miren aquí en color verde menta color como page aquí también ya está listo de un año para qué pues venga el bebé a tomarse la foto a comer pastel miren qué hermoso todo la bebita el vestido flores la decoración qué tal qué tal y aquí vean la cara ya sabe que se va a comer ese pastel el solito los globos aquí escogieron azul celeste dorado hay todo tan bello la cara del bebé miren aquí bueno aquí no no le ha comido apenas la sentaron no ha empezado a a deleitarse con ese pastel de girasoles pero no falta no falta ya de que empiece qué bonito eligen pues de girasoles de safari de algún monito que le guste miren aquí ella en la naturaleza al aire libre un añito globos miren qué rico pastel también ella como que ya empezó pero yo creo que no se nota aquí es del lado donde está ella qué hermoso aquí está listo el pastel para que el bebé empiece miren uno dos flores y bueno el pastel está lleno de de puras flores todo tan bonito hoy qué belleza miren la periquera se tiene tul y aparte de colores el número uno vean todo atrás lleno de globos ay no este hermoso aquí para ya nada más poner a la bebita y el pastel que se va a empezar a comer y un montón de fotos está todo hermoso vean los colores no 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 el detalle de adornar la periquera tan bonito ay todavía blanco miren el pastel y la base del pastel como de tronco y esto ya les he mostrado como hay tan bonitos adornos así como en un aro con flores hojitas y miren ella pues en la cabeza también trae florecitas todo tan hermoso en tonos claros ay qué rico miren ya ya empezó globos transparentes globos rosas flores también en su cabeza también eligieron tonos claros con dorado ay como un caquito gigante miren qué belleza así como de ballet su tutu el gorrito con un año guan qué hermoso este también está súper bonito una foto que quede pues a los collares que trae la bebita de esas fotos qué bueno la vas a querer traer en todas partes ponerla en la recámara de la niña en un portarretrato de verdad que es hermosos estas fotos miren aquí el niño como del espacio pueden ver como que apenas va a empezar a llenarse hay un pastel pequeñito para el rey que cumple un año miren como la casita qué bonito el niño en moñito tirantes quedó todo oscuro aquí está el que quito globos ya está listo para que venga la bebita y yo espero que te gusten mucho estas bonitas ideas gracias gracias